Y amigos, con un doblete de Marcelino Núñez, la selección chilena acaba de ganar de 3x0 a Cuba en un amistoso disputado en el Esterroa de Concepción. Veamos los comentarios de periodistas cubanos que quedaron agradecidos y emocionados por poder jugar ante La Roja. Hola, hola futboleros, día histórico para el fútbol cubano. Por la parte cubana es una oportunidad de oro para fogearse ante equipos de primerísimo nivel mundial de cara a la Copa Oro en un partido histórico independientemente del resultado para la selección cubana. Enfrentando a Chile, selección bicampeona de América en un partido histórico que sí tiene precedentes. En el año 2007 se enfrentaron con dos victorias para Chile tres goles por cero y dos goles por cero, pero en aquel entonces Chile no convocó a sus principales figuras a diferencia de para este partido en el que Chile viene con todos los caballos. Individualmente nos va a beneficiar a muchos. Pensamos que tanto Chile como Uruguay sobre todo hacen crecer a los jugadores, porque los jugadores se van a enfrentar y van a ser capaces de tener la autoconfianza de resolver situaciones contra jugadores de nivel uno. Los resultados no es la razón de ser. Son buenos, a la vez son difíciles también porque son dos equipos muy conocidos mundialmente El próximo encuentro de Chile será ante República Dominicana, el viernes en Viña del Mar. Por su parte la selección cubana se enfrentará a Uruguay el martes 20 de junio en Montevideo. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like y si te gustan ese tipo de videos y todavía no estás suscrito te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video, un abrazo. Chau!